No quiero regresar Como mi amor ha muerto No quiero regresar Amor arrepentido Te sueñas marinera Mas no entrarás en puerto No pretenda regresar al nido Pues para ti Está desolado y yerto No vuelvas todo Lo hallarás en ruina Si llamas nadie habrá de responderte Está sola mi alma y estoy triste Inmensamente triste con mi suerte Y dices que me amas Mentira No puedo creer a quien dice una palabra que no cumple Buscaré en otras bocas otros besos Y quizá seré feliz No vuelvas todo lo hallarás en ruinas No vuelvas todo lo hallarás en ruinas Si llamas nadie habrá de responderte Está sola mi alma y estoy triste Inmensamente triste con mi suerte No mientas, no repitas que me quieres No amas quien no cumple una palabra Yo busco en otras bocas otros besos Que ayuden a cambiar mi destino No, 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 no Gracias.